Música 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 ¡Ey! ¡Y el famoso chigurilla! me gusta y siguiente ¡Andale l'Elishave! ¡The Billie E travelling' A ver si es muy potido Así va a faltar la motivación Rico, rico, dos, rico Hasta las 7.20 Le voy a dar Y después lo voy a dejarlo de comer así Discompete, comparte, no Poderoso, poderoso Andrés, como dice Rico, para toda la banda Publicidad, chico, chico Y el bandoso 97 Y la música cha Ola Rico, rico, rico Y se pa' la mucha chico Y su próximo Pretorio ¡Vuelta brujita! ¡Vuelta brujita! ¡Adiós! El candeloso ¡Vuelta brujita!